Rescatar imágenes de revistas antiguas y transformarlas en mundos oníricos es una sensación única. Soy Bárbara Escobar, o ver, como prefieran decirme, soy artista visual y vengo de Punta Arenas. Siempre me interesó el arte. Desde niña comencé con exploraciones autodidactas en mi casa. Hoy en día, mi obra es una búsqueda y rescate de imágenes perdidas, las cuales utilizo para tejer mundos de papel, mundos que simbolizan los sueños, mundos donde no hay normas y todo puede ser. Poder traspasar mi visión a la gente es una sensación única.